Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi, gracias por su preferencia, saludo para todos nuestros paisanos en Estados Unidos, gracias por seguirnos, deseando siempre se encuentren bien. A todos los que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com, gracias por su preferencia y buenas noches a todos los que nos saludan, los siguen en sus televisores acá en el oriente del estado a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Vamos con las noticias, como siempre iniciamos con La Voz de Michoacán en su página web www.lavosdemichocan.com.mx. Todas las mañanas La Voz de Michoacán tiene su edición impresa que circula muy temprano, La Voz de Michoacán y en su página web pues cada momento, cada minuto se está actualizando, así es que vamos con estas primeras notas de La Voz de Michoacán que trae para usted. Homero Gómez, a más de un mes de su muerte, el caso no se ha esclarecido. La espera terminó, por fin Sinépolis llegará a Patzingán. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF y FAO, llaman a no parar etiquetado en México. Claro, ¿por qué no? Claro que no deben de pararlo, debe de haber etiquetado con todas las normas. Ya estuvo bueno que nos engañen los grandes productores en México. Talan árboles de encino y pino en predio para sembrar aguacate. Profepa los clausura. Muy bien, en enero mataron a 10 mujeres cada día. Michoacán es el quinto con más casos. Vamos a ver esta nota de la tala de árboles de encino y pino en donde fue esto. Como resultado de una visita de inspección, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró las actividades de cambio de uso de suelos en terrenos forestales en un predio de Michoacán al verificar tala de árboles de manera ilegal para sembrar plantas de aguacate. Inspectores de la Procuraduría acudieron al predio denominado La Ladera, ubicado en el municipio de Salvador Escalante, donde evidenciaron derribos de árboles de pino y encino sin la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuantificaron 89 árboles de pino y encino talados en una superficie de 4 hectáreas, mismos que arrojaron un volumen de 109 metros cúbicos, lo anterior para sustituir la vegetación forestal y sembrar 500 plantas de aguacate. Además de la tala, fue removida la vegetación herbácea y arbustiva en el lugar, ya que la flora restante estaba deshidratada o quemada por la aplicación de herbicidas químicos. Queda clausurado este terreno. Durante la desinfección se concluyó que fue removido en su totalidad un bosque de clima templado frío, compuesto por árboles de pino y encino, para sembrar allí las plantas de aguacate, cambiando con ello la vocación natural del terreno forestal afrutícola. Con fundamento en el artículo 170 de la Ley Ecológica General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y por existir un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño y deterioro grave de los recursos naturales, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las actividades del predio, colocando un sello en el sitio inspeccionado e iniciando un procedimiento administrativo correspondiente. La tala clandestina, la remoción de vegetación forestal y el establecimiento de plantas de aguacate en terrenos forestales, sin autorización de la Semarnat, elimina la biodiversidad del ecosistema, por lo que los presuntos responsables podrán hacerse acreedores a multas que van de 100 a 20 mil veces la unidad de medida y actualización vigente equivalente de 8 mil 688 pesos a 1 millón 737 mil pesos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 157 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, además de ser obligados a llevar a cabo las actividades de restauración necesarias del sitio afectado, independientemente de las sanciones penales que resulten. Así es que, pues tengan cuidado los que andan tumbando pinos y árboles para sembrar aguacates, son muy altas las multas y se obligan a resembrar las variedades de pino o de encino que tumbaron. Luego de que la Confederación de Cámaras Industriales con Camín obtuviera una suspensión de nuevo etiquetado de alimentos y bebidas ultraprocesados, representantes de organizaciones internacionales de salud hicieron un llamado a no parar la publicación de la norma 051. De a cómo no, somos testigos de que fue un proceso, las discusiones en torno al etiquetado, totalmente participativo y transparente. Todos pudimos poner lo que considerábamos eran los elementos que deberían tener las autoridades para su toma de decisiones, señaló el representante de la Organización Mundial de la Salud del México, Cristian Morales. En rueda de prensa explicó que la obesidad en México tiene un costo estimado de 150 mil millones de pesos anuales, cifra que simplemente no puede ser absorbida por ninguna economía en el mundo y menos por la mexicana. Se trata de más de 7 mil millones de dólares, el doble de lo que representa el huachicol a inicio del 2019. El etiquetado frontal de advertencia nutricional que aprobó México es uno de los mejores del mundo, incorpora elementos producto de evidencia científica sólida y ayuda a tener información clara y cuidar tu salud. En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, en el país indicó que América Latina y el Caribe cuentan con los alimentos suficientes para alimentar a su nación, por lo cual no necesitan recurrir a ultraprocesados que además son malísimos para la salud. Nosotros promovemos el etiquetado de alimentos como una herramienta eficaz que promueve la salud. No hay tiempo para dar marcha atrás. Dar marcha atrás en las normas que estamos discutiendo significará a la larga ser responsables de más muertes en este país a causa de la obesidad y sobre todo los males crónico degenerativos que van a tener los niños a muy temprana edad y adolescentes. Por su parte, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Christian Schock, señaló que las niñas, niños y adolescentes participan de manera importante las decisiones de compra y consumo, por lo que el etiquetado aprobado en México respeta el derecho del interés superior de la niñez. Hago un llamado formal a los tomadores de decisión a que la 051 se publique en el Diario Oficial de la Federación, tal y como fue aprobada por el Grupo de Trabajo y que se inició a su implementación y que se inicie su implementación lo antes posible. Bueno, esperemos que López Obrador ahí pues presione y a ver, vamos a ver estos magistrados que son los que defienden a la sociedad. Qué rápido dieron ese amparo, ¿eh? No hombre, estamos mal en México. Bueno, cuando inicia el horario de verano para el año en curso 2020, el horario de verano para la Franja Fronteriza da inicio el próximo 8 de marzo para la Franja Fronteriza y termina el domingo 1 de noviembre. El Universal y La Voz nos informan que en el territorio nacional, excepto la Franja Fronteriza con los Estados Unidos de América y los Estados de Quintana Roo y Sonora, el horario de verano inicia el primer domingo de abril a las 2 de la mañana, es decir, casi dentro de un mes, ¿verdad? Aproximadamente 26 días, momento en el cual los relojes se adelantan una hora y termina el último domingo de octubre a las 2 de la mañana, instante que los relojes se atrasarán una hora. El horario de verano en el territorio nacional, excepto la Franja Fronteriza, da inicio el domingo 5 de abril y termina el domingo 25 de octubre. Bueno, así es que el primer domingo que viene siendo 5 de octubre será cuando entre en vigencia el horario de verano, a levantarse más temprano. Vamos a ver qué más información tenemos de La Voz de Michoacán. Órganos autónomos de Michoacán podrían presentar iniciativas de ley en el Congreso. Muy bien. Detectan irregularidades en empresas del sector salud que se benefició con miles de millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto. Castigo o ejemplar, si no, pues ¿qué va a pasar? De hielo en la Antártida revela una nueva isla. Los tigres del norte se ponen fieras y mandan mensaje a Trump. Ay, a ver si ya no los dejan entrar a Estados Unidos. Yalitza Aparicio se pronuncia a favor del aborto y el derecho de la mujer. Ay, híjole, esta mujer que trae una cosmogonía y una educación de sus tradiciones en su tierra natal. Rápido aprendió al neoliberalismo, diría López Obrador. Elizabeth Moss cuenta todo sobre su supuesto compromiso con Tom Cruise. Revelan primeras imágenes del batimóvil que usará Robert Pattinson. ¿Cómo va hasta ahora tu semana? El horóscopo, también en la voz de Michoacán. Vamos a un corte y nos vamos a la página de TV Monarca, www.tvmonarca.com. Ahí tenemos, en primera línea aparece este logo de Livestream. Livestream, usted con un simple clic, se enlaza a las transmisiones en vivo de nuestro canal las 24 horas del día. Una vez que entra a nuestra página, www.tvmonarca.com, usted queda enlazado en vivo a nuestras transmisiones las 24 horas del día. Bien, tenemos también Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa. Además de toda la información de lo que acontece en el oriente del estado. Recuerde, www.tvmonarca.com. Vamos a un corte y regresamos. Escúchalo bien. En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al 443-113-6700, extensión 109. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Oye, oye, que yo no sé. ¿Qué piensas que tu vida está perdida? ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Vamos con información breve internacional. Viene esta nota del Fondo Monetario Internacional de France Press. El Fondo Monetario Internacional advirtió este miércoles de un impacto de la epidemia de coronavirus sobre la economía mundial. pues todos a la cargada, ¿no? Aprovechando todo esto. Dice Cristalina, la manager, o qué será, la directora, ¿no? del Fondo Monetario. Estamos luchando con la incertidumbre y eso define nuestras proyecciones que en este punto nos llevan a declarar que el crecimiento global en 2020 estará por debajo de los niveles del año pasado, pero qué tanto caerá o cómo será el impacto a largo plazo aún es difícil predecir. Bien, en rueda de prensa, conjunta con el presidente del Banco Mundial, David Malpaz, se exigió una respuesta global ante las afectaciones a la oferta y la demanda económica mundial. Queremos realmente encontrar formas de complementar y aumentar la disponibilidad de capital de trabajo, es decir, las compañías de capital necesitan importar bienes, reconstruir sus inventarios, por lo que es el financiamiento a corto plazo, lo que es crítico durante una crisis. La epidemia afecta a un tercio de los 189 miembros del Fondo Monetario Internacional. El organismo también puso a disposición 10 mil millones de dólares para préstamos a interés cero, destinado especialmente a los países más frágiles. El crecimiento global fue de 2.9 en 2019 y en enero el Fondo Monetario aún anticipaba una expansión del 3.3% para 2020, que se ve difícil si sigue esta crisis del coronavirus. Fondo Monetario Internacional. El crecimiento global fue de 2.3% para 2020, que se ve difícil el crecimiento global fue de 2.3% para el crecimiento global fue de 2.3% para el crecimiento global fue de 2.3% para el crecimiento global. Fondo Monetario Internacional. El crecimiento global fue de 2.3% para el crecimiento global fue de 2.4% para el crecimiento global fue de 2.3% para el crecimiento común. ¡Gracias por ver el video! Entre maestras y trabajadoras administrativas y no hombres, por lo que recalcó que esta protesta no significa que se suspendan clases en las escuelas públicas del país. En breve entrevista con medios tras su salida de Palacio Nacional, el secretario indicó que aquellas mujeres que elaboran el ASEP y que faltarán el 9 de marzo, tuvieron que haber avisado este lunes a sus centros educativos para que estos realicen una planeación. Todos los hombres tienen que estar trabajando porque se supone que el paro es de mujeres y las mujeres que deseen ya avisaron el día lunes. Entonces cada escuela está haciendo su planeación, señaló. ¿No se suspenden clases oficialmente? Le preguntaron. No, cada escuela se adecuará a su realidad. Señaló que aún no se tiene un estimado de cuántas maestras y trabajadoras de la ASEP se sumarán al paro, puesto que esta información se maneja a nivel estatal y cada entidad está haciendo su propio procedimiento. Moctezuma Barragán informó que este martes la ASEP recibió el pliego petitorio del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el procedimiento es que una vez que este se recibe, se instala una comisión nacional negociadora y con base en eso se crean grupos de trabajo por rubro, porque siempre el pliego petitorio abarca muchos rubros. El secretario señaló que la ASEP negociará el pliego petitorio solo con la dirigencia del CENTE, pues recordó que es quien tiene la toma de nota a nivel nacional. Pero pues también tratan con otros sindicatos que no tienen toma de nota. Eso ha venido sucediendo. Ese es el Estado de Derecho en México. Bueno, pues vamos con información del oriente del Estado de Michoacán, pero también información para nuestros paisanos en Chicago. ¿Qué está haciendo Casa Michoacán en Chicago, en Los Ángeles? Vamos a tener más información ya todos los días y toda la comunidad nuestra, que desde hace muchos años y ahora incluso hasta Broso ya se fue a hacer reportajes como los que hacía yo hace ocho años a Chicago. Bueno, tiene la lana para ir allá y establecerse, ¿no? Yo aquí estoy a gusto en mi tierra, por supuesto. Bueno, hoy en el Chicago Tribune, que es uno de los diarios más importantes de Chicago, pues nada que le hacen un reportaje a tortería Rockies, las torterías futboleras. Rogelio es originario de Ciudad Hidalgo y tiene dos o tres torterías. A estas torterías van, cuando van por ahí los equipos, el América llegó a ir con Cuauhtémoc Blanco a almorzar o a comer allá la tortería Rockies. ¡Felicidades a Rogelio! Vamos a ver imágenes que tiene el Chicago Tribune. Es un reportaje, es Chicago Tribune, así se escribe. El reportaje es de Nick Kindelsperger. Y vamos a ver, si puedes pasar mi página, o de acá tomarla. Sí. Miren, aquí aparece el reportero. Dice, 11 de Chicago, los mejores sándwiches mexicanos en Chicago, tortas y pambazos. Y nos pone aquí 11 recetas de ahí de Rockies, en el diario más importante de Chicago. Está todo esto en español, donde, pues, ahí va describiendo la presentación de cada especialidad que tiene Rockies, cochinita pibil, torta y joco, es otra. ¿Cuál otra tiene? Una tipo hamburguesa, milanesa y semitas de Puebla. Pues, ahora va a tener que ampliarse más. ¿Cuál otra es esta? Torta ahogada ad quiote, con quiote. Ahí la tenemos. ¿Cuál otra? La Pablo Barrera y Rockies Tacos. Ahí tiene, ¿eh? Que tiene las tortas, la americanista, la monarca. Germán Torta and Torta House. Híjole, yo con el hambre que traigo ahorita, ya mejor voy a suspender este reportaje. ¿Cuál otra está aquí? Stick, pambazo y el habanero. La hombre tiene una variedad tremenda. Milanesa, torta y jarabe. ¿Qué más tenemos? Torta cubana y el carrito. En el carrito. Híjole, se hace agua la boca. ¿Cuánto cuesta? ¿11 dólares? ¿Cuánto es 11 dólares? ¿220 pesos? Ok. No sé si tenga el precio. Sí, ¿verdad? Esta de que es tu barbacoa, torta y rabanitos. Bueno, ya la barbacoa, no sé si la hagan al estilo de acá. Bueno, pues ahí tienen este reportaje del Chicago Tribune en Chicago, de este paisano nuestro, que son de las gentes que están triunfando, trabajando duro. Hay que trabajar todo el año en Chicago. Así es que felicidades a Rocky, a su familia, por este éxito, el trabajo, la perseverancia. Pues hoy uno de los locales ya famosos, emblemáticos en Chicago, empezó con los tacos, ¿eh? Yo me acuerdo aquí en la calle de Hidalgo, donde está ahora el restaurante de Las Fulquizas, así le decimos, ¿no? A Lore, sus hermanas Malena, Quirman Lupita. Aquí frente a Electra, usar brozos, almuerzos y comida. Bueno, ahí empezó Rocky, con tacos en la noche, al pastor y de bistey, de tripa, su adero, con su papá, su papá. También, bueno, felicidades a Rocky allá en Chicago. Bueno, tenemos el quinto reto monarca. Híjole, muy emocionante. Va a haber equipos aquí del oriente también, allí en Náporo. Más de mil ciclistas de todo el país. La ruta es de 78 kilómetros. Va a llegar hasta 3 mil metros de altitud. Híjole, son dos días o qué. Bueno, aquí vemos en Facebook TV Monarca o TV Teajimaroa, puede ver la gráfica de la ruta del reto monarca. Muy, muy emocionante, ¿no? Bueno, allá los esperamos. Vamos a estar allá en el reto monarca transmitiendo. En Marabatío, con el objetivo de prevenir conductas delictivas que pongan en peligro la seguridad e integridad de los jóvenes en Marabatío, estará llevándose a cabo a los talleres impartidos por la Fiscalía del Estado de Chacán en los temas de violencia en el noviazgo y delitos cibernéticos. Dos problemas que, conjuntamente con la violencia hacia la mujer, son temas muy delicados. El bullying, los delitos cibernéticos, que es bullying, difamación, agresión a través de las redes sociales, denigración de las personas y violencia en el noviazgo. El propósito es que los ciudadanos reciban información y conozcan el uso adecuado de las redes sociales y los riesgos en Internet que existen. Es el próximo viernes, pasado mañana, a las 10 de la mañana, en el Auditorio Municipal. Papás, vayan, madres de familia, vayan, para que, pues, conozcan más. Muchas veces los que saben son los hijos, pero uno como padre no sabe esto de las redes sociales. Esto es para todos, también para los jóvenes, obviamente. Va directo a ellos violencia familiar, delitos sexuales, en fin, todo eso. Allí están los teléfonos. Tome una fotografía de los teléfonos para que directamente sean atendidos en Morelia. Si usted no tiene confianza en las agencias del Ministerio Público, Allí están los teléfonos de Morelia, de la Fiscalía General del Estado. En violencia familiar, 443-688-5773. Tómenle foto con su celular a esto. Siempre hay que tomar foto y guardar todos estos datos que damos para tenerlos allí a la mano. Delitos sexuales, 443-299-8460. Denuncie, acérquese. Estos cursos, talleres, serán impartidos allí en Marabatío. El 6 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal. Acciones para todos. En la capital del Estado, declara el gobernador Silvano Aureoles Conejo, en sesión permanente al Comité Estatal de Seguridad en Salud. Llaman a autoridades de salud a emitir información del tema basada en los canales oficiales. Con un llamado a todos los sectores para actuar con responsabilidad y sin sobredimensionar o dar un tratamiento sensacionalista a la alerta epidemiológica por la presencia del COVID-19 en el país, el gobernador Silvano Aureoles Conejo declaró en sesión permanente al Comité Estatal de Seguridad en Salud, desde donde se supervisará la estrategia para la prevención, detección y atención de estos casos en específico. Dicho organismo, donde confluyen los responsables de las áreas de salud pública y privada, así como representantes de los diferentes sectores de la sociedad, incluidos medios de comunicación, estará emitiendo información diaria sobre las acciones realizadas para dar certeza a la población. El gobernador añadió, hemos recibido la información necesaria para atender y prevenir los casos del COVID-19 en Michoacán. Todos y todas debemos ser responsables y no sobredimensionar sobre esta situación. No es necesaria una psicosis, debemos tomar las precauciones que aquí nos comparten, pero sin caer en la exageración. Bueno, pues es muy importante, TV Monarca estará recibiendo todos los días información de lo que esté aconteciendo en relación con esta epidemia del coronavirus. Bien, afortunadamente tocamos madera, no ha habido casos en Michoacán, es cosa que no se puede detener. Ojalá que pronto se tenga ya algún medicamento específico para esta epidemia. Y la otra que pueda ayudarnos en algo, el cambio de clima. En fin, estaremos al pendiente. El presidente Jesús Mora en Tuxpan, pues sigue haciendo sus giras de trabajo. Hoy estuvieron en el paraíso, el sabinal y la era, en donde hay tuspenses que reclaman acciones de este gobierno en favor de sus familias. Sin duda que seguiremos trabajando para ellos. Aquí vemos imágenes de este recorrido, donde en todas estas comunidades rurales de Tuxpan, el presidente Jesús Mora establece ahí diálogo, pregunta a las necesidades, tanto a adultos mayores, padres de familia, madres de familia, los jóvenes estudiantes, a los agricultores, a todos los sectores de cada comunidad, se les permite opinar y hacer sus peticiones correspondientes. Y ahí mismo en Tuxpan, en el municipio de Tuxpan, la unidad móvil de salud ya está en Turundeo. Ahí tenemos imágenes, hasta la puerta de tu casa, los grandes beneficios de este programa del bienestar. Hoy, ahí en la tenencia de Turundeo, en el municipio de Tuxpan, está esta unidad de mastografía y de atención en otro tipo de detección y prevención de la salud. Ahora tenemos información de Jungapeo, el arquitecto José Lugo Rodríguez y su esposa, la doctora Laura Marín, estuvieron ahora en qué comunidad, en relación con el programa de asistencia alimentaria, estuvieron en las calles de Emiliano Zapata, Constituyentes, Fabriano Mora, Reforma, José María Morelos, Zipabón, Francisco y Madero y Los Adobes. Visitamos todas y cada una de las calles de la cabecera municipal, como lo hemos hecho, también en las comunidades, esto con el fin de que sepan que cuentan con el apoyo y que estos programas son totalmente gratuitos para todos, sin distinción alguna, y así seguirá siendo, declaró el presidente municipal, el arquitecto José Lugo Rodríguez. En Marabatío, también campañas de salud y prevención, qué bueno que se estén dando en muchos municipios, Sala 1, tienes diabetes o hipertensión, más de 40 años, no ves bien, campaña de salud visual, la clínica de oftalmología Sala, Sala 1 te invita a la campaña para la detección de cataratas y enfermedades de los ojos, esto será el próximo 27 de marzo, de 9 de la mañana a 12.30 en las instalaciones del DIB municipal en Marabatío, revisión gratuita, ve tus ojos por dentro, prueba sencilla y rápida, máximo 15 minutos, invita al ayuntamiento que preside el médico veterinario Jaime Hinojosa Campa, el próximo 27 de marzo, de 9 a 12.30 del día, campaña de salud visual, revisión gratuita. En Zitacoarón, dentro de las actividades que abarca el programa integral, construyendo la paz y la salud mental, el secretario del ayuntamiento, Carlos Hurtado Casado, presidió las jornadas deportivas realizadas, en la Escuela Secundaria Suprema Junta Nacional Americana, con el objetivo de impulsar las acciones, que contribuyan a redistribuir el tejido social, desde la adolescencia y la juventud. Aquí vemos las imágenes, de estos eventos, que se están llevando a cabo, y se estarán llevando a cabo, de acuerdo a declaraciones también del presidente municipal de Zitacoarón, todo el año. En Zitacoarón, la mañana de este martes, el alcalde, Hugo Alberto Hernández, se reunió con los 12 candidatas a mujer del año, con la finalidad de agradecer su participación, en la convocatoria que emitió su gobierno, para galardonar a aquellas zitacuarenses, que por su mérito, hayan puesto en alto al municipio. Escuchemos. Sin duda, la forma de cambiar el mundo, es a través de acciones, es a través de decisiones. Ustedes hoy tomaron una decisión de participar, de dar a conocer sus ideas, su cosmovisión, cómo ven la mujer, cómo ven la vida, cómo ven al hombre, cómo ven la sociedad. Y para nosotros es muy importante escucharlas, pero no solamente escucharlas, sino que también sean el referente ustedes, de la voz de la matriz de Zitacoarón. Hacia dónde debemos orientar nosotros la visión, hacia dónde debemos orientar a la sociedad, pero también hacia dónde debemos orientar la política que atiende a las mujeres. Hoy vemos realidades muy complicadas. Hoy vemos situaciones bastante complejas que aquejan a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, pero también a nosotros como adultos. Y yo pediría que con independencia de quién pueda resultar galardonadas, hoy tenemos la posibilidad de expresar las ideas. Hoy tenemos la posibilidad de expresar la visión que nosotros tenemos y que ustedes puedan tener desde su trinchera, desde aquella crítica constructiva para la sociedad o desde aquella solución importante que se requiere. Generemos un efecto multiplicador en las impenencias. Hoy más que nunca necesitamos levantarnos. Queremos compartirles una información de la familia Pérez López. La misa de cuerpo presente de la señora Celina es mañana 5 de marzo a las 11 de la mañana en el Templo de San José. Que descanse en paz la señora Celina enviamos nuestro abrazo de solidaridad a su esposo, Landelino Pérez, a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia. Ella está siendo velada allí en la capilla de San Francisco, de velación San Francisco, toda esta noche y mañana a las 5 es la misa de cuerpo presente. Por esta parte es todo. Allá en los controles técnicos está Juliana, está Adrián Garfias. Que pasen buena noche. Nos vemos mañana en punto de las 9.15 en este mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!